¡Soy es mío! Regálame tu risa y enseñame a soñar ¡Es la primera palabra! Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Nada llega contra las olas de tu voz Tú y tú y tú Solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y 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 tú Solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú ¡No! ¡No! Niño Nada No ¡No! ¡Qué hambre! ¡Heheh! ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Hoy volví a dormir en nuestra cama Vamos chicos, venga, vamos Lola Te quiero ver, aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña ¡Vamos! 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 ¡Ven y cuéntame la verdad! ¿Qué ha pasado? No, 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 eso ahora viene el fallo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué voz tan profunda! ¡Qué bonita, por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué bonito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, amén, como ya lo grita ya, como ya lo grita ya, ya no puedo morir, sabes cuantos días he llorado, muy bien, muy bien, me veo a la gente cantando algo así, con el corazón, como ya lo hice, como ya lo hice, como ya lo hice, ayer voy sin ti empiezo a recordarte empiezo a lamentarte como ya lo hice como ya lo hice voy sin ti empiezo a recordarte empiezo a lamentarte empiezo a lamentarte como ya lo hice empiezo a lamentarte volveré ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!